Se lo dije a algunos que me sentía decepcionado de mí mismo. Es cholera. Aquí me miraba a un tema de un tonto. No, sí, quedó allá calladito, quedó quietecito. Que quería pasar. Ajá, lo vi decepcionado de sí mismo, como queriendo decir qué me pasó. Si hoy no fue la voz, ahora fue, qué sé yo, tampoco fue la actitud, fue lo nervio, fue por hacerlo lo mejor posible, terminó haciéndolo mal. Quién sabe, pues, pero, ¿ah? Vos ni digas nada, bicha, vos tu actitud, vos definitivamente tu actitud no es por otra cosa. Ajá, Tompey, ahora viene dispuesto a llegar al final. Vaya. Recuérdense que la del burro no es chiquita. La montada del burro. Así que, inspírense. Sí, hasta la presa, ¿ves? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, tenga muy buenas noches, este, querido público nuevamente y jurado aquí presente. El tema que hoy les traigo es un tema de Leodán, ¿cómo te extraño? Ah, ok. Espero que les guste, ¿verdad? Y voy a dar lo mejor de mí. Hoy sí voy a dar mi mejor versión, dijo la chiquita. Ok, ok. Lo esperamos. Y dice así, ¿cómo te extraño, mi amor, por qué será? Me falta todo en la vida si no estás, como te extraño mi amor que puedo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí, el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Como te extraño mi amor porque será, me falta todo en la vida si no estás, como te extraño mi amor que puedo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí, el dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón, mi corazón, mi corazón. Yo creo que lo vio dos P, yo creo que vio el burro y usted yo creo que se inspiró dos P, por eso que hoy la dio un poquito mejor, yo creo que el premio fue el que usted vio. Hasta hoy se emociona la gente, ajá, va a querer. Y usted debe ver si quiere un motivo más para seguir, para hacer, para hacer. Oh, ey, de la, my God. ¿Quién tiene que ver toda? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál es el motivo todo lo que no va a hacer? Sí, cualquiera es emoción, la va a decir. Nunca la vez que comé el micrófono va a cantar. Ah, bueno, vaya, entonces, vamos a ver, vamos a preguntarle primero a Melisa qué le pareció, porque la vi bien inspirada hasta cantando ella la canción, vamos a ver, ¿qué le pareció, Melisa? Mire, esta vez yo vi a Baby Boy bien seguro. Ok. Y no se, no se, no se, no se trabó. Nada. No, creo que esa música, si se la puede en memoria, bueno, se ve que se la puede en memoria. Sí, 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 sí. No estuvo viendo ni teléfono ni nada. Ajá, exacto. Fue la acapella y, 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 pues, es que yo me quedé en show. En show. En show, hermano, en show. Es que, es que vio el nombre. Yo estaba inspirada en la música. Ajá. Cantándola, es que, es que estaba... Cántela, ¿quiere cómo la canta? Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Ay, 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 ay. Ah, ok. Que le gusta la música de Leodán. Que me gusta esa música. Ajá. O sea, que usted es como la chabelita. ¿Cómo? Que le gusta la música de Leodán. Sí. Ah, ok. Creo que esa es una de mis músicas preferidas. Ajá, es cierto. Sí. A mí me gustó el... ¿El vestuario? El vestuario. Ok. Está bonito. A mí me gustó ese que no va a dar uno. Un... ¿Cuánto será? Un... 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 Pasa el diez, pasa el uno, y se queda con el nueve. Un... Un... Jennifer. ¿Qué le pareció a usted, Jennifer? Bueno, este... Se miraba... Se miraba, quiere decir, tomó notas de... Del pasado. Del pasado. De los errores. Ajá. Y este... Sí, 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 sí lo vi más, este... Seguro entre sí mismo, y... Me gustó bastante, um... Yo también, el nueve. Nueve. Ok. Vamos a ver, Chula. ¿Se lo va a acabar o lo va a felicitar esta vez? No sé, ahí ve algo con mi expresión. Ay, Don Pei. Ay, vamos con lo mismo de siempre. No, pues mire, eh... Yo ya he oído varias canciones de... De Leodama y todo, son muy bonitas. Solo que no me las puedo muy bien para cantárselas. Ajá. Pero, ay, amor divino... Ay, amor divino... Pronto tienes que volver a mí. Ajá. Ah... ¿Hoy cantando eso en la mano? Oí que... Que tengo por besarte, lléarte, todo por tocarte, hasta el corazón. Ay, amor. Ay, no, que voy a escurrir que mami. Bueno. Le he quitado la inspiración. Yo que me lo iba a cantar. Ajá. Va, mira, Don Pei. Bien se nota, mire, la diferencia, digamos, cuando... Diferencias. Ajá, no, lo diferente, pues cuando... Ah, ok. cuando uno se puede dar más o menos un poco más bien una canción como con la otra y de ensayado no sé muy bien como el ensayado porque está dos que tres veces y la mañana y la otra si la escucho más pero la otra le salió más que no se la podía y en esta le entonaba la voz no se parece con el que la canta nada que ver solo un poquito como la canta y el que la canta se puede llamar cuando lo está cantando hace los gestos movimientos y se revuelve no se envuelve se envuelve se envuelve se envuelve se envuelve también para las demás personas como las bichas que busquen a lo que les dé su boda ajá alguna que o si no se les puede muy bien más que les hay más y para en otra ocasión que la canta y eso es todo por hoy ok vamos a ver vamos a ver que no te le da no te muerto nada es que porque no hay la vida caído ahí ah caído caído y el vestuario pues hasta se la me los labios no sea así chubal hasta la miéndose los labios estaba jajaja yo le he visto como un pantalón negro y así como andoyove ajá de que pone y se quita y me llega ahí a usted le habrá dado cama si usted la canta esa le habrá más jajajaja 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 bueno pues les voy a dar mi nota que era el viejo eh bueno pues le voy a dar mi nota es jajajajaja ¿qué es la nota? que nota que lindo como se llevan que lindo 8 vamos a ver gordomelo esa es la clave para el éxito para todas que busquen una canción que disfruten y que la gente también la disfrute y se vio que usted disfrutó lo que cantó, me gusta la interpretación que hizo, una canción muy bonita, con una letra muy bonita para que le guste a Melisa que tiene la mitad de la mitad de la mitad de mis años imagínese, pero de la época del camarón no, no, de pey pero, solo una cosita no hay carrera no ocurra muy rápido la llevaba versión 1.5 X tiene razón hay versión si se fijaba hay una versión como balada hay una versión hace poco sacó en una versión con un grupo moderno es con un chamaco que se hace unos moños así que bien raro y se disfruta entonces es una canción muy bonita para disfrutarla solamente ese detallito que lo encontré y la nota final un 9 vamos a ver pop que le pareció de pop yo había escuchado esta canción antes pero solo me acordaba de una clase de unas cosas así que cuando él dijo hay amor divino yo me acordé a estas canciones ok entonces pero si estuvo muy bien y me gustó y ahora las notas son más difíciles de de tener porque estamos en las ropas finales o sea llegar a un 10 es muy difícil ahora verdad si digamos que un 7 en las otras rondas sería un 8 ajá pero como ahora estamos serios un 9 ahorita quizás sería un 10 como un 10 en las otras rondas ajá sí ahora está muy difícil pero tú manejaste tener una notación muy buena de todos nosotros nos gustó a todos y ahora lo que me gustó a mí a mí me gustó que disfrutaste la canción y una que se conozca más y el vestuario sí estuvo bien ok tomando todo eso en cuenta creo que voy a cambiar mi notación de último momento ok de último momento o sea cambió cambió de padecer entonces cambia de último momento la nota y veamos dos pasa dos pasa tres pero nadie lo que tres le iba a dar pues la dije yo bye